Me encuentro con la profesora. Norma Cristina Gómez y Fuentes, y soy la directora del Jardín de Niños, José María Morelos. Señora directora, ¿me podría usted decir en qué los ha ayudado el presidente actual, alizorno? Pues se le fue a pedir ayuda para la colocación de un lavamanos dentro del salón, gestionar sobre la fosa séptica que se encuentra dentro de la escuela. Señora directora, se le pidió ayuda también a la presidenta del BIC y nos apoyó ella con desayunos escolares y con una bandera, puesto que no teníamos en la escuela, y sí recibimos ayuda, sí se nos apoyó. Fuimos escuchados, sí fuimos escuchados, y pues siempre que fuimos se nos dio un trato cordial. Muy agradecido con el presidente y con la señora presidenta del IPSA, usted maestra. Sí, claro que sí, sí, estamos muy agradecidos. Se nos dio también ayuda y sobre todo que se nos escuchó, que era lo más importante. ¿Me podría comentar respecto a qué más las ha ayudado el presidente? Por favor, maestra. Pues, este, sobre todo, tratos, por ejemplo, cuando nosotros teníamos la necesidad de salir a BASASIACHI, este, se nos dio el apoyo con gasolina para que pudiéramos asistir. Personalmente, yo tuve que ir, tuve un veterinario al Pilar, y el profesor Elizaldo nos apoyó con gasolina para que nuestro traslado diario fuera posible, ya que, pues, el traslado al Pilar sí es, este, difícil, y este, sin embargo, también se nos apoyó en cuanto a la seguridad, que fuéramos tranquilos y que fuéramos para que los niños tuvieran su maestra al término de ciclo escolar. Muy bien, señora directora. ¿Algo que quiera decir a los padres de familia, usted, por favor? Pues, no, estamos contentos con el trabajo del director en lo que compete en cuanto al trabajo aquí con los niños, que se nos dio la ayuda cuando se fue a referir. Bueno, pues, si no, otra cosa que agregar. Es todo. Muchas gracias. Gracias, para la razón en línea, les informó Saúl Márquez Cienfuegos.